¡Ay, señores! Ya desde tempranito nos ha venido tentando con una receta que se ve deliciosa. Y para eso saludamos a nuestra amiga Doña Rocío, la reina del mole allá en mi querido Los Ángeles, California. Doña Rocío, ¿cómo está? Muy bien, pues aquí lista con estos ingredientes ricos para festejar el Día Nacional del Nacho. O sea, es el Día Nacional de los Ignacios, ¿no? Porque nosotros a los Ignacios les decimos nachos. Pero no, vamos a hablar de los nachos que nos gusta comer. ¿Cómo lo vamos a celebrar? A ver, cuénteme, ¿qué me va a preparar? Pues en la receta, todo el mundo tiene su receta, todo el mundo la adapta como le gusta. Entonces esta vez nosotros vamos a hacer unos nachos con mole, con polvo de mole. Es los chiles, el mole, almendras, pasas, todo eso, pero en polvo. A ver, ¿cuál es la diferencia de un mole en polvo o uno líquido? O ¿cómo es en polvo? Nunca había escuchado eso del polvo. Sí, sí, pues básicamente es el mole, el mole. Ajá. Aquí tiene todos los ingredientes, tiene todos los chiles, está todo, el azúcar, la canela, el chocolate. Ah, bien. Está listo, este es un mole, este es un mole en polvo. Pero usted lo va a hacer líquido, le va a poner algo al ratito. Ah, pues eso, básicamente yo quiero que miren desde el principio qué fácil es. Por ejemplo, es mejor hacer tus propios nachos que comprarlos, porque así estás dándole tú todo el detalle a lo que tu familia se va a comer. Mira, aquí estamos, los cómo se fríen, se fríen los, se fríen, se corta la tortilla, se fríen. Una vez que está frita, lo que se hace es que vamos a meter los chips, las tortillitas, ya doraditas, se meten a la pasta, perdón, al polvo, al polvo del mole aquí, se quedan de este color. Entonces, si miran esto, entonces tenemos ya básicamente un nacho impregnado de mole, con sabor a mole. Miren, miren esto. Y lo va poniendo uno a uno, más o menos, para que se vaya cubriendo bastantito. No, ya fritos, se echan en la cacerola y se mueven, y solo, solo se impregnan del mole. Muy bien. Entonces, básicamente, esto, esto, tiene que quedar así, miren esto. Ah, ya veo, oiga, eso está muy original, porque no me imaginaba que los fuera a hacer así. ¿Y cómo los prepara? O sea, ¿cómo se los presenta en un platito? ¿De qué manera? Pues aquí, aquí básicamente ya están, estos tienen sabor a mole, pero igual, nosotros quisimos adaptarle, porque como es pollo, ¿qué va? ¿Qué va? Mira, con cuadritos de pollo. Mira, mira, mira esto. Le ponemos pollo, le puedes poner lo que, lo que gusten ustedes, rodajas de jalapeño, chile chipotle, podemos poner, mira, a mí me encanta igual decorar con cebolla. La cebolla, la cebolla le da un sabor riquísimo a todo lo que, lo que uno come, mira esto qué rico. Le sigues poniendo pollo. Y mira, igual, aquí tengo el mismo mole, el mismo mole, pero ya líquido, ya preparado, mira. Ay, qué rico. Entonces, básicamente esto, otra receta, otra receta muy mexicana, muy original, con, con riquísimo sabor mexicano, mira. Ahora, doña, doña Rocío, ¿dónde puedo, en internet puedo buscar yo el, el mole en polvo? Porque la verdad, mire, el otro día nos explicó cómo se hace el mole, y pues yo estaría mintiendo si digo que lo voy a hacer, porque es muy complicado. Pero, ¿se puede comprar el polvo en mole para que yo lo pueda hacer en mi casa, estos nachos deliciosos? Claro que sí, pues ahora hay muchas, hay muchas, muchos mercados latinos que, que donde quiera pueden ofrecer este producto. Mira, mira el queso. Usted, usted es muy malita, ¿eh? Usted, usted nada más me está antojando aquí, porque usted sabe que usted está allá y está acá. Ustedes son los nachos con mole, ¿le puso pollo, luego le puso más mole, le puso queso? Queso, queso fresco, las cebollas, podemos poner, mira, todo, todo lo que tú quieras ponerle, el colorido, que se mire precioso, cilantro, puedes poner este crema, eso ya es como el último toque, mira esto. Ay, no, 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 olvídese, está buenísimo eso. ¿No, eso está? Es un aroma rico, aparte, están, están doraditos, mira esto, qué rico. Y denle una mordida a usted, doña Rocío. Bueno, pues provecho, provecho. 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 Y ya, a su salud. Ahí está, la chula, ella, la reina de los moles, allá en una de nuestras ciudades favoritas, allá en Los Ángeles, California. La queremos mucho y feliz Día Nacional del Nacho. Para servirles. Cuídense mucho, mi reina chula. Gracias.